El Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de Entre Ríos ha apostado a la capacitación constante de sus profesionales para que de alguna manera estén a tono de lo que requiere el mercado inmobiliario en la provincia de Entre Ríos. Es por eso que ya está abierta la inscripción para el próximo ciclo 2015 para la carrera de corredor público inmobiliario. Los protagonistas allí que llevan adelante esta tarea de capacitación nos comentaban muchísimos más detalles sobre esta propuesta. ¿Qué diferenciación podemos tener con respecto a lo que se venía haciendo las propuestas que había de capacitación de los corredores públicos inmobiliarios? Primero una aclaración, el colegio tiene la obligación por ley de seguir matriculando y reconociendo el derecho de ejercicio profesional a todas aquellas personas que estudien en otras unidades académicas en otros institutos, como corresponde. Lo que pasa es que en esta necesidad de especialización y de capacitación continua hacia los profesionales del sector, lo que se ha visto es que aquellos que han salido de otras carreras, en esos institutos, en esas universidades, la carrera se enseña junto con otras carreras. Entonces el título es un título un poco más amplio, de corredor de comercio, de martillero, de perito tasador. Esto aunado al hecho de que las carreras son más cortas en aquellos institutos porque oscilan entre los dos años y los dos años y medio. Y como bien dijo Paula, acabamos de estar en los tres años nosotros. Entonces el tema aquí es que esas materias que se dictan porque el título es omnicomprensivo de otra currícula, le restan la posibilidad de especialización. Entonces aquí no solo estamos hablando de que se introduce el cursado de un semestre más, es decir, tres años, sino que además se le quita todo el contenido que tiene que ver con otras carreras y que se ha considerado no es necesario para ejercer la profesión del corredor inmobiliario. Y contrariamente, en ese año se le agrega una serie de materias muy específicas para el corredor inmobiliario. Si usted esté interesado, ya está abierta la inscripción a través de la página del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, pero ¿cuál es el límite de inscripción y el inicio de las clases para el ciclo 2015? Las clases inician en marzo del 2015 y tienen tiempo para inscribirse hasta el mes de enero.